Pero no importa ya lo superé Esta es de ella para decir lo que tu estas diciendo Y es importante que tu sepas que ahora estoy viviendo una nueva vida Con una mujer que me lo ha dado todo que me ama y se valora porque sabe que vale como mujer Y no se entrega solo por placer, tu disfrutabas el estar con el Aún tengo en mi la imagen cuando te besaba Y tu feliz porque el te tocaba, dime cuantas noches tu engañado estaba Que sea dormida, claro dormida, dormida con el Pero no importa ya lo superé, ya no me duele Y si, sufrí, lloré y fue Tomando ron que no te olvides Un cigarrillo que nunca dejé Me la pasaba solo, erio y fumando Y fue tomando ron que no te olvides Hasta que un día dije así no puede ser Yo aquí tan solo y ella bueno pasando Y ella bueno pasando Yo aquí tan triste Dime que esperaba si ha pasado el tiempo Y ya no soy el mismo tonto aunque tu estés creyendo Que esperaría que con el paso del tiempo olvidaría Y resulta que el tonto acabó el día que yo a ti te vi con él Pero no importa ya lo superé Ya no me duele Y si, sufrí, lloré y fue Tomando ron que no te olvides Un cigarrillo que nunca dejé Me la pasaba solo, erio y fumando Y fue tomando ron que no te olvides Hasta que un día dije así no puede ser Yo aquí tan solo y ella bueno pasando Y esta es tu salsa Chelsea Mami Junto a Amane y le Sigue y gasta Nelo, no sabes Y fue tomando ron que yo te olvides Hoy no me importa yo sigo tranquilo con ese querer tuve Que se valora como mujer y no se entrega por placer Y fue tomando ron que yo te olvides Yo te creía que eras y el que eras sincera Yo te creía diferente acabando con mi vida Y así no puede ser El mejor del género del reggaetón Esta vez junto a los mejores en la salsa Agua ni le Tú sabes la voz de la calle Oña y el Sid y esa es tu salsa Agua ni le Y fue tomando ron que yo te olvides Con un cigarrillo que nunca dejé Junto al ron y al cigarrillo así yo te olvides Y fue tomando ron que yo te olvides Hasta que un día dije así no puede ser Yo aquí tan solo y ella bueno pasando Y ella bueno pasando Yo aquí tan triste Yo aquí tan triste Y ella bueno Hopkins Yo acá me tikoro Y ella ya